Hoy vamos a ver cómo poner una lobby en tu servidor o en tu network y algunos plugins que puedan ser útiles para esa lobby. Vamos a estar viendo dos métodos diferentes, uno para los servidores y otro ya directamente para las network, ¿vale? Vamos a empezar primero de todo con el método para servidores. De hecho, el método para servidores hay dos formas diferentes, ¿vale? Así que estaríamos hablando de dos submétodos. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. La primera forma para poner un mundo en tu servidor sería utilizando Multiverse Core, que es simplemente un plugin, lo descargas y lo pones en la carpeta de plugins. También, evidentemente, vas a necesitar tener descargado el mundo que quieres importar a tu servidor. En este caso, me he descargado uno de Planet Minecraft con el servidor apagado, esto es importante. Vas a ir a Configuración o Settings en el caso de que estés usando Redly Hosting y también muchos otros hostings lo tienen muy similar, así que también será en Settings. Y tendrás que buscar algo que diga detalles de SFTP o SFTP Details, ¿vale? Y habrá aquí un botón que diga Start SFTP o Iniciar SFTP. Para esto, vas a necesitar tener WinSCP, que es un programa para conectarte vía SFTP. ¿Y por qué WinSCP y no FileZilla, que seguramente es el que estarás utilizando? Pues nada, es un detallito simplemente porque con FileZilla tienes que introducir estos datos de forma manual. En cambio, simplemente con el WinSCP puedes pulsar en este botón y ya se te va a abrir, ¿vale? Te va a salir esto, le pulsas en Abrir y si te abrirá esto de aquí, simplemente lo aceptas y pones la contraseña que tengas en el panel. Vale, pues ahora que ya he introducido la contraseña, lo que voy a hacer es ir a buscar el mundo que quiero subir y lo voy a arrastrar al servidor, ¿vale? Que es esta parte de aquí. Y nada, le voy a decir que sí, que lo suba y se empezará a subir. ¿Por qué se tiene que usar SFTP en lugar de subirlo directamente desde archivos? Porque realmente, al menos en los hostings que usen Pterodactyl, como por ejemplo Redly Hosting y Pterodactyl, es demasiado común en muchos otros hostings, no se puede subir carpetas directamente, ¿vale? Se tiene que subir archivos comprimidos, podría haber subido el .zip y luego descomprimirlo dentro. Pero bueno, lo hago así porque es más fácil para todo el mundo y la verdad, cuando te acostumbras a trabajar con SFTP es mucho más cómodo. Como máximo, yo recomiendo usar este gestor de archivos si lo que quieres hacer es subir plugins, subir a un mod en específico o configurar directamente. Pues bien, ahora ya se ha subido el mundo, ¿vale? Como podéis ver, lo tengo aquí. Lo que sí que pasa es que no tengo subido, porque se me ha olvidado, el Multiverse Core. Y de hecho, tampoco tengo generada la carpeta de plugins, así que ahora vuelvo. Pues bien, ya he subido el plugin de Multiverse Core, voy a encender el servidor y voy a proceder a conectarme desde Minecraft. Como veis, ya estoy dentro del servidor creado, esto es un mundo que se ha generado por sí solo. Y ahora lo que vamos a hacer es importar el mundo a la configuración de Multiverse Core, lo que hará que sea accesible, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es escribir barra mv import, vamos a pegar el nombre literal de la carpeta del mundo que acabamos de subir, en este caso era Skyblock 2D. Y ahora voy a escribir normal, porque es un mundo normal, ¿vale? Si fuera nether o end, tendrías que escribir aquí nether o end, ¿vale? Y como veis, ha empezado a importar y ya se ha completado muy rápido, porque es un mundo de Skyblock y es demasiado pequeño, ¿vale? Ahora, simplemente para ir, tendríamos que escribir mvtpskyblock2d y nos teletransportaría al mundo. En este caso, pues, bueno, tendría que ir probando con otros mundos. Ya veis que no está a la vista la isla, esto es culpa del mundo en sí, ¿vale? O bueno, esto parece que sea la isla, se ha bugueado. Esto es culpa del mundo, no del proceso ni de Multiverse Core, ¿eh? Así que si os pasa algo similar o directamente en lugar de complete dice failed, tenéis que probar con otro mundo y ya está. No hay más cosa a hacer. Y claro, si ahora os estáis preguntando cómo hacer que este mundo importado sea el mundo por defecto, porque si yo ahora me salgo del servidor y vuelvo a entrar, por defecto me uno al mundo que ha venido por defecto. Bueno, en este caso, como veis, he ejecutado un comando para venir, ¿vale? Vosotros, si ya habéis entrado y os habéis ido a ese mundo, no es verdad que si os salís y volvéis a entrar apareceréis aquí. Pero sí que es verdad que todos los jugadores que entren por primera vez al servidor van a aparecer en este mundo. Claro, si queremos que el otro mundo sea el por defecto, se tiene que retocar una cosa en la configuración. Vamos a tener que ir a la carpeta de Multiverse Core, en la carpeta de Plugins y luego al archivo config.ym. Y vamos a ir aquí a Fertes, Spawn World, ¿vale? Y le vamos a pegar el nombre de la carpeta del mundo que hemos importado, ¿vale? Y vamos a guardar el contenido y ahora tendríamos que reiniciar el servidor, sino también lo que podemos hacer es mvreload y ya está, ¿vale? Y se va a recargar todo. Hay también otro método, ¿vale? Para importar un mundo, ahora vamos a pasar a verlo, pero no es tan recomendable ya que a veces puede fallar y en general no me gusta tanto, por eso pues lo enseño segundo. Vamos a volver a la página del panel, ¿vale? A la página de archivos y una de las opciones de este segundo método es, primero de todo, con el servidor apagado, insisto, mucho. Porque el hecho de hacer cambios con el servidor encendido, luego reiniciarlo y tal, a veces no se guardan, da problemas. Así que si está apagado, hacemos los cambios y lo encendemos otra vez, no habrá problemas, ¿vale? Y tendremos que ir a server.properties o en el caso de que estés en Redly Hosting puedes modificarlo más fácilmente desde este apartado del panel, ¿vale? Que lo tienes todo aquí. Y lo que vamos a hacer es buscar la opción de level, perdona, level name, ¿eh? Importante. Y como veis, está indicando que el mundo por defecto es el world, pero en este caso queremos que sea Skyblock 2D, ¿vale? Así que lo vamos a indicar de esta forma y le vamos a dar a guardar. Si no, otra manera de hacer esto es dejándolo en world y luego en irnos a archivos, borrar la carpeta world, que esto es el mundo que se genera por defecto con el servidor, ¿vale? Lo borramos, vamos a la carpeta de Skyblock 2D, bueno, en mi caso es Skyblock 2D que es el que he subido, y lo renombramos y le ponemos world, ¿vale? Y ya está, en principio tendría que estar tomando este mundo como el mundo por defecto, ¿vale? Pero repito, aunque puedan parecer procesos más sencillos y más rápidos, muchas veces dan más problemas, así que recomiendo usar el método de MultiverseCore si es que estás importando un mundo a un solo servidor. Ahora vamos a pasar a ver cómo sería el proceso de crear una lobby en tu network, ¿vale? De crear un servidor solamente para la lobby y de agregarlo a la network. Si no lo tenéis aún comprado, el servidor de la lobby tendríais que comprarlo o de crearlo de la forma que tengáis que crearlo en vuestro hosting. Una vez creado el servidor, deberíais subir el mundo de la misma forma que os he enseñado ahora, ¿vale? Con MultiverseCore o los otros dos métodos o formas, ¿vale? Yo voy a estar reutilizando el mismo servidor, ya que ahora simplemente lo que tendremos que hacer para agregarlo a la network será copiar la IP, ¿vale? En este caso es el dominio o subdominio con el puerto, venir al servidor de Proxy, en este caso yo estoy usando Velocity, voy a ir a la configuración de Velocity y voy a bajar hasta donde diga Servers, ¿vale? En BungieCore es un poco diferente, pero también vais a encontrar algo así. Y voy a sustituir la IP que viene aquí en Lobby por lo que acabo de copiar, ¿vale? Y le voy a dar a guardar contenido. Y si ya tuviera todo bien configurado de Velocity, podría ingresar a esta IP y me teletransportaría a la lobby. Pues bien, ahora que ya hemos visto cómo crear un servidor con una lobby o cómo importar una lobby en tu servidor, vamos a pasar a ver algunos plugins que pueden ser útiles para esta lobby. Y el primer plugin es Super Lobby Deluxe. Este es un plugin que agrega muchas cosas a la lobby, como por ejemplo poder desactivar el hambre, el daño, que no llueva, que no se pueda romper bloques, que no se pueda poner bloques, que no se puedan quemar bloques, que no se puedan tirar bloques. Bueno, ítems en general, ¿vale? Agrega muchas cosas como podéis ver. También un Server Selector, que esto normalmente es la brújula que te deja escoger hacia qué modalidad quieres ir, etc. Ya veis que agrega muchísimas cosas. Las podéis ir configurando. No voy a enseñar a hacerlo, ya que este vídeo no trata exclusivamente de Super Deluxe Lobby o Super Lobby Deluxe. Otro plugin muy recomendable que seguramente ya vais a conocer es WorldEdit, ¿vale? Que es un plugin que te permite construir muchísimo más rápidamente en el caso de que tengas que hacer modificaciones en la lobby. Que yo te lo recomendaría hacer, por mucho que te lo hayas descargado de internet y no tenga muchas descargas. Así le puedes dar un toque personal y hacer más única tu network o tu servidor. Otro plugin clásico es WorldWard. WorldWard no es tan útil en este caso si ya tienes Super Lobby Deluxe. Porque WorldWard sirve para agregar protecciones. O sea, protecciones no las piedras que te ayudan a proteger tu casa en un survival, sino que te ayuda a proteger ciertas zonas que tú delimites, ¿vale? Y WorldWard depende de WorldEdit, ¿vale? O sea, tienes que tener instalado WorldEdit para poder usar WorldWard. Otro plugin bastante útil es Fancy NPCs. Este plugin saqué un tutorial hace no mucho, creo que un mes o un mes y poco, que te permite agregar NPCs, que les puedas darle clic y ejecuten comandos, como por ejemplo, enviarte a otra modalidad, a otro servidor, etc. Así que, de hecho, te voy a enviar ya al vídeo de los NPCs. Así que, bueno, nos vemos allí.